Los más afectados son los jóvenes que entrenan en estas piscinas para convertirse en deportistas de alto rendimiento. Sus padres aseguran que a los nadadores no les pueden llevar un seguimiento por la falta de funcionamiento de las mismas. La situación es muy lamentable porque nosotros como padres hacemos un esfuerzo para traer a nuestros hijos, en mi caso una niña de seis años, en donde no ha podido llevar un proceso pedagógico porque presentamos unas falencias bastante grandes con respecto a la piscina, ya que contamos con una sola piscina y la bomba no está funcionando de la mejor manera. Esta problemática viene sucediendo desde el año pasado, entonces la arreglan y cada 15 días vuelve y se daña. Agrega la mujer que cuando los entrenadores llegan con sus hijos al escenario deportivo reciben toda clase de argumentos que se han convertido en la piedra en el zapato para la práctica. Esta disciplina en estas piscinas. Siempre nos estamos viendo afectados porque no hemos podido hacer un entrenamiento constante con los niños porque siempre la piscina es dañada, dura una semana, 15 días y un mes, otros 15 días dañada y así ha sido una constante hace varios años porque eso no es solo de este año, el año pasado ha pasado lo mismo, el anterior lo mismo, entonces vemos como que son pañitos de agua tibia lo que le hacen a la piscina y no un arreglo a fondo para que no ocurra tan constante. Pues siempre nos dicen que la piscina está fuera de servicio, que le están haciendo mantenimiento, otras veces uno que es que está dañada y siempre esa es la constante. Hicieron un llamado a Inderva ya que algunos de estos deportistas requieren de los entrenamientos para competencias que se avecinan. Que se pongan la mano en el corazón con todos nuestros deportistas, con todos nuestros nadadores y que para nosotros como padres también porque siempre hemos estado dispuestos con nuestros niños a hacer un proceso, eso requiere tiempo, dedicación de nosotros como padres y de los niños, entonces ellos se desaniman, entonces el llamado es para ellos para que se pongan la mano en el corazón y nos den soluciones a fondo de nuestras piscinas. El no funcionamiento de estas piscinas según los afectados ya cumplió más de seis meses.